día 2 de construcción de un gallinero hemos llegado a este nivel de hecho esta parte la hicieron ayer mismo pero yo no estuve aquí para grabar por lo tanto he venido hoy y hoy vamos a enseñar qué es lo que hicieron ayer pues ayer mismo pusieron la base que la base sería esto de aquí esta es la base y eso lo hicieron aparte y solamente sería montarlo en plan tienen estos dos pies pero bueno ya lo verán mejor en las imágenes porque yo me explico un poco mal y lo mejor sería dejar el vídeo aquí vamos a ver a silvio cómo está trabajando él trabajará y vosotros vais a ver mejor ver qué explicar yo porque yo le explico más vale y ahora esta base sí que tiene bueno es estricto todo esto de aquí está poniendo esto que lo está como enganchando aquí mismo a vale esto es una prueba es lo que me está contando el que esto es solamente una prueba que no se va a quedar así esto es temporal porque lo que está buscando es ver si realmente la base es es toda recta no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!